María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, estén con todos ustedes. Saludo muy cordial para todos en este día. Qué alegría reunirnos para celebrar nuestra fe en el Señor Jesucristo, muerto y resucitado. Y hoy, de manera muy especial, cuando nuestro pueblo conmemoria a Nuestra Señora del Carmen. Esta advocación tan cercana a nuestro corazón. Los padres carmelitas, las madres carmelitas, que han mantenido en el tiempo esta mirada contemplativa de la reina y hermosura del Monte Carmelo. Y nosotros nos hemos sentido también acompañados por su amparo maternal, por ese signo precioso del escapulario que muchos de nosotros portamos y que se convierte en una insignia de amor de Dios por nosotros. Qué bueno en estos tiempos difíciles acogernos bajo la mirada, como lo decía el canto de la Madre del Señor. Que ella nos entregue a su Hijo Jesucristo, que es el monte de nuestra salvación. Que podamos nosotros también sentir que la Virgen Madre acompaña nuestro camino. Y de una manera muy especial oramos en este día, no solamente por los devotos de la Virgen del Carmen, sino también por todos los conductores. Por los que de una u otra manera conducimos, o por razones de trabajo, necesidad, o también por diversión. Para que ella nos acompañe, ella que es llamada la estrella de los mares, ella que también es la patrona de navegantes, de fuerzas armadas. Necesitamos conducir nuestra vida hacia Cristo y ella es el mejor faro de protección y de amparo. Celebremos pues esta Eucaristía e iniciémosla pidiéndole a Dios y el Padre Bueno que nos regale el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Monte Carmelo, para que con la ayuda de su protección podamos llegar hasta el monte de salvación, que es Cristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes En aquellos días, Elías dijo a Jabba, vete a comer y a beber, que ya se oyó el ruido de la lluvia. Jabba fue a comer y a beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra con el rostro en las rodillas y ordenó a su criado, sube a otear el mar. El criado subió, miró y dijo, no se ve nada. Elías ordenó, vuelve otra vez. El criado volvió siete veces y a la séptima dijo, sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías le mandó, vete a decirle a Jabba que se enganche y se vaya, no le coja la lluvia. En un instante se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar. Jabba montó en el carro y marchó a Israel. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue delante de Jabba, corriendo hasta la entrada de Israel. Palabra de Dios. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios, ballena de agua, preparas los trigales. Riegas los surcos igual a los terrones, tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes, coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. En esta hermosa celebración en la que afloran del corazón los más puros y bellos sentimientos de nuestra piedad filial hacia la Virgen María, la madre que nos ha sido dada como el más precioso de los tesoros del crucificado, quiero ayudarles a descubrir con la ayuda de la palabra de Dios que les he proclamado, el auténtico sentido de la devoción que le profesamos a la reina y hermosura del Monte Carmelo, haciéndonos como ella, fieles discípulos de su Hijo, ese que porta en sus brazos y que ofrece al mundo entero como un don de su amor maternal. Quisiera entonces invitarlos a volver a lo más original de la devoción de la Virgen del Carmen, no solamente amada por la familia carmelitana, sino tan arraigada en la vida y en el fervor religioso de nuestro pueblo católico antioqueño, también, por supuesto, en otras regiones. Me parece escuchar, tal vez hoy menguado, el ruido de los pitos de los vehículos en todos los rincones de la ciudad, cuyos conductores le rinden el homenaje que la madre del Señor merece por ser su patrona. Sin embargo, aunque hoy no podamos hacer desfiles, aunque hoy las procesiones estarían prohibidas, aunque no podemos manifestar públicamente nuestra fe, hagamos una peregrinación espiritual hacia el corazón de la palabra que acabamos de escuchar. Este es uno de los títulos más antiguos que se le ha dado a la Virgen María, Estrella de los Mares, Señora del Monte Carmelo. Y por eso lo primero que tendríamos que pensar juntos es en el significado teológico del monte. Para la Sagrada Escritura, el monte tiene un significado precioso, digno de ser destacado. Es la entrada de la tierra en la inmensidad del cielo, o visto en otra dirección, el cielo entrando en la tierra. Observar un monte es comprender cómo Dios ha querido bajar a estar con su pueblo. Observar un monte es caer en la cuenta de cómo el hombre puede alcanzar las alturas de Dios. La montaña es así el símbolo de la unión del cielo y de la tierra, de Dios con el hombre, de lo inmenso con lo pequeño, de lo eterno con lo frágil, de lo que permanece y lo que es pasajero. Por eso es que los autores bíblicos hicieron de los montes el lugar privilegiado para el encuentro con Dios en la oración, para la alianza entre Dios y su pueblo, para el abrazo eterno entre el amado y los suyos. El monte, por lo tanto, es el lugar sagrado donde Dios se nos acerca, donde Dios se hace próximo, donde lo divino y lo humano se unen para siempre, donde el hombre que es pequeño alcanza su dignidad, su grandeza, su estatura verdadera, haciéndose uno con su Dios. Por eso es que en el Evangelio la crucifixión, no solamente por una casualidad histórica, ocurre en un monte, el monte Calvario. Para nosotros el monte es Jesús crucificado, que nos acerca al Padre, que nos une con Dios para siempre al precio de su sangre. Ese es el verdadero monte. Aunque lo era de ignominia y de muerte, Jesús clavado en él se convierte en el monte de nuestra esperanza, en el monte de la salvación. Y en ese monte está la madre de Jesús recibiéndonos como hijos suyos. Ahora detengámonos un poquito en el monte de donde viene el nombre de la Virgen, el Carmelo. La palabra Carmelo significa viñedo de Dios. Y aunque pudiéramos ponderar su hermosura, la fragancia de sus flores, la preciosura de su geografía, me detengo en lo que hoy ha dicho el Libro de los Reyes. Allá en el monte Carmelo, Elías ha derrotado a los sacerdotes de Baal, a los enemigos del Dios verdadero. Allí Elías, en nombre del Señor, con una fuerza sin igual, le ha demostrado al pueblo que el único Dios que existe y que es verdadero, es el Dios suyo, el que los ha sacado de Egipto, el que ha hecho alianza con ellos, el que ha inscrito su ley en sus corazones. Pero en medio de una situación muy dura, porque hay una sequía prolongada, es precisamente desde el monte Carmelo, donde se otea en el mar la esperanza de la llegada de la lluvia, con esa pequeña nubecilla que se aproxima. Los de espiritualidad carmelitana, han visto en la nubecilla del horizonte, la presencia de María que nos trae la lluvia, y esta lluvia son las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Yo pienso que hoy más que nunca, hermanos y hermanas, deberíamos otear el horizonte, como decía la primera lectura. Hoy más que nunca de la mano de María, la pequeña nubecilla del Carmelo, deberíamos en esta pandemia, en estas crisis, en estas situaciones tan dolorosas, en esta sequía existencial y social que padecemos, ver en Cristo nuestra esperanza. Y es muy lindo, porque es una nubecilla pequeña del tamaño de la palma de una mano. No es un nubarrón gigante que anuncia un diluvio, sino una pequeña esperanza, que trae la frescura, la fertilidad, y el agua de la vida, a un pueblo sin esperanza y sin ilusiones. Hoy nos ponemos bajo el amparo de la Madre del Señor, la estrella de los mares, la hermosa reina del Carmelo, la nubecilla que contempla Elías como una esperanza. Y hoy le pedimos a ella que no nos deje desfallecer, que no nos permita que nos arrebaten las ilusiones y los sueños, que a pesar del momento tan complejo con ella y de su mano, seguimos avanzando, porque nos aguarda lluvia de bendiciones, porque nos aguarda un mundo nuevo, porque después de esta sequía tan terrible, esperamos ansiosos una nueva primavera. Que la reina del Monte Carmelo sea nuestra esperanza y nuestro consuelo así sea. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tú ya soy, tú ya soy. Toma mis manos, te digo, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tú ya soy, tú ya soy. Tú ya soy, tú ya soy, tú ya soy. Cuando de rodillas te miro, oh Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser, tú ya soy, tú ya soy. Oren para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios, Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu hijo, te pedimos, Señor, que este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta memoria de la bienaventurada Virgen María, reina y madre del Monte Carmelo. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos este himno diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Alegremos, Jesucristo está en medio de nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, nuestra Señora del Carmen, San José, su Esposo, los santos Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresita del Niño Jesús y todos aquellos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que traigas paz y salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, a los demás Obispos, presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias congregadas en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Acerquémonos al monte de nuestra salvación, que es Jesucristo. Con él entremos en el corazón del Padre, para poder sentir y vivir su amor, que es infinito. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. las generaciones de su sierva, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles. proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. y enalte sean los humildes, a los sangrientos los solva de bienes, y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia al traer su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia, por siempre proclama mi alma. Proclama mi alma. Proclama mi alma. Proclama mi alma. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de su gracia y experimentemos continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero bendecir simbólicamente los escapularios que ponemos en este día. Es un sacramental precioso que nos recuerda no solo la bendición y acompañamiento de la Virgen, sino que caemos en la cuenta de que el escapulario es una pequeña muestra de lo que le ha entregado la Virgen a San Simón Stock. Un delantal va adelante y va atrás como un símbolo de servicio y de entrega. Y con él bendigo también a quienes conducen para que lo hagan siempre con precaución y seguridad. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva sobre cada uno de ustedes la mirada y les regale la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en paz. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros.